Ah, Elvis. Fuiste un fenómeno cultural. Lideraste una revolución, muchacho. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué es esto? Una oportunidad de usar el rock and roll como un arma, el momento de que Elvis se convierta en agente. No voy a ir a robarle al presidente. No es robar si el objeto es tuyo, igual que no es asesinar si lo haces con los ojos cerrados, fuera. Me mola este rollito que os traéis. ¿Un arma de espía? ¿Peligro constante? Te puedo garantizar que tendrás una muerte violenta y repentina. Dime a dónde vamos. No te preocupes. ¿Y vamos a dejar a Scatter aquí solo? Eso sí es preocupante. Debería visitarte un médico. O mejor, un hospital entero. ¡Menuda sorpresa! ¡Hora de cortar el pu... césped! Este tío es como Marvin Gaye, pero para los blancos. Vosotros esperad aquí. Y nada de invitar a prostitutas. ¿Ha quedado claro esta vez, coleguita? Esto nos va a doler un poco. ¡A por él! Tiene mucho ritmo, ¿no crees? Alguien quiere verme muerto. ¿Y aquella banda de moteros? Difícil después de la explosión. ¡Horzad, incómodo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.